Bueno, yo lo que espero es que el video que tengamos sea una evidencia que nos puedan ayudar con eso, colaborar las autoridades y que esto no se quede impune como muchos casos, muchos robos que han hecho por aquí. Ustedes me manifiestan que fueron a Santiago a poner la denuncia ahí en la base, la policía. ¿Qué le dijeron allá? Nos dijeron que ellos no estaban ahí preparados para un robo más de 50 mil pesos, que ya de medio millón tenemos a poner un abogado, y a otro lugar. El viernes a las 11 de la mañana es que graba la cámara, que agarró el haitiano, que va saliendo de la casa de aquí, sale de la casa y vuelve otra vez a la casa. ¿Y ese haitiano vive aquí en la comunidad? Es lo que yo no puedo reconocerlo bien, yo pienso que tal vez sí. Eso es lo que queremos saber, que la autoridad nos ayude a definir, en alta definición hay video para nosotros saber si vive por aquí. Muy bien, ¿en nombre suyo cuál es? Olga Inoa. ¿Y usted se llama? Francisco Muñoz.